Bien, mucha atención porque hoy vamos a iniciar hablando de un exitoso operativo policial que ocurrió en la zona 5 de la capital guatemalteca y entre otras cosas permitió la captura de líderes de una de las maras que operan en nuestro país. La Policía Nacional Civil incursionó en una vivienda que era utilizada como guarida de pandilleros en busca de integrantes de la Mara Salvatrucha. Sin percutar un solo disparo, el operativo finalizó exitosamente. Los agentes detuvieron a José Eugenio González Villalta, de 19 años, apodado El Desalmado, y a Luis Alberto Hernández Amaya, alias El Desquiciado de Nacionalidad Salvadoreña, ambos de la clica mafiosos criminal. En el inmueble se localizaron municiones de distintos calibres y un arma de fuego que se supone era utilizada para delinquir en la zona 5 y sectores aledaños. La Cancillería guatemalteca y el gobierno salvadoreño realizaron los trámites de expulsión de Luis Alberto Hernández hacia el vecino país, que lo requiere por los delitos de homicidio agravado y conspiración para homicidio agravado.